¡Suscríbete! La verdad no me ha salido nada desde que me salió Mi LR, mi Gohan Entonces pues a ver qué Desde que salió el Trunks My LR Nada más Bueno, ¿quieres empezar? ¿Empiezo yo? Empiezo yo Con mi multi Veamos qué nos depara ¿Qué sale? Y ahorita pinche tres mayimeguetas Para animarte Recuerden La patata Recuerden que Mañana vamos a dar la cuenta Para Sí, sí, sí Vamos a hacer el video De cómo vamos a regalar La cuenta Y me salió pura Por cierto Vaya, vaya No dejen De estar atentos Recuerden tener un día más todavía para Escribir en ese video Lo necesario Ya lo hiciste Lo necesario Acuérdense que es Yo quiero a esa cuenta Y Hashtag También soy Leyenda Z Super Saiyan 1 Wow, ¿no? Este fue mejor que a mí, güey No, güey Aunque soy un SSR, güey No, Super Saiyan 1 Nada más, güey No sé, güey Igual No, güey No, güey No va a pasar, güey No, pues no, no pasó Chale No, no, no pasó No, chuchos Pura, pura porquería en este canal No se preocupen Bueno, pues voy con mi single Ahora A ver qué pasa Con tu doble single Doble single Muchachos, ahorran también sus piedras Luta Esa es otra luta, sí Porque Este Se viene la celebración de 300 millones de descargas Eso implica que va a haber Un banner bastante, bastante bueno Eh, posiblemente Lo justo Al parecer la había adivinado S-Tranks Que va a salir Un Gohan transformable Y un Cell Es lo que se está especulando Pero hasta el 17 Vamos a A saber qué pasa Es colecto No mames, güey Wow, te dije Pelón Me gusta, madre No, pues ya lo hicimos O sea Está a la verga, güey Se va a dar de baja, güey De la vida Somos dos Acá, no Kibitokai Voy con el último, ¿no? Ya Dale, dale Ya, dale Mátate DLR Para acabar esta pinche celebración Ruta, ya Ya, ya, ya Bueno, esa es tu combinación DLR, ¿no? No No, es Kremlin Piccolo Kremlin Piccolo Este Y pues sí, muchachos Nada más eso Este También Pues 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 a ver qué A ver qué Que nos separa Viene Heroes Uy, ya, ya Viene Heroes Viene Heroes Al parecer Todo el mundo está un poco secado de pedo Porque justo viene lo de las 300 millones de descargas Y decidieron meter Heroes Entonces Posiblemente me echo por ahí un summon de Heroes Un summon de Heroes A ver si me sale alguno de los vegetos de cine o algo así Que están muy padres Ok Eh Oh, a ver qué Que sale, ¿no? A ver qué pasa Realmente no No lo sé No lo sé, Rick Porque tengo 56 piedras 55 piedras Perdón Nadie me ha dicho si con lentes o sin lentes Entonces Sigo esperando esos comentarios Para saber si Sigo Si sigo sin usar lentes O ya me los pongo Va a poder ver Cuántas piedras tengo Sí, ¿no? Así es muchachos Yo voy a ahorrar para 300 millones de descargas A ver qué pasa Pero Esperemos que les haya gustado este summon de porquería Como saben En este canal Subimos juegos malos Y malas Malas experiencias Como Fortnite Y como muchas otras cosas Pero Esperemos que les guste De todos modos No se les olvide Denle like Ah, eso mero Sí Suscríbanse al canal No, eso también Comenten Comenten Y Recuerden Si comentan en este video Que quieren la cuenta No va a servir de nada Tienen que irse Les vamos a dejar acabando este video El link al otro video Donde ahí sí Tienen que comentar Correcto Si comentan en este No van a ser contados en cuenta Correcto Y también síganos en Instagram Que subiremos de vez en cuando fotos Pero bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós 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 Adiós